qué tal gente bienvenido todo el mundo a boomerang fu y bienvenidos al episodio 4 de la serie gente bueno os vuelvo a traer un episodio más de boomerang fu junto al señor héctor flippy unas partiditas que nos echamos en directo la verdad que a mí este juego para ser de los que nosotros consideramos mierdi juegos me parece que está muy entretenido la verdad es un juego que para unas partidillas por las tardes con los colegas la verdad que te da para unas cuantas partiditas así que nada os lo dejo por aquí nos traigo dos partidas con el señor héctor flip y son tres eran o cuatro tres o cuatro partiditas son partidas bastante rápidas las que tiene este boomerang fu y nada poco más que deciros people lo dejo abajo en la descripción como siempre mi canal de tweets y nada más que contaros boomerang fu episodio 4 espero que os guste o no te acuerdas de los controles pero tienes que darle a la equis para atacar cuerpo a cuerpo así vaca vaca a la y para lanzar y luego crudas o que hola 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 y con las altas que mala onda eh donde estoy? donde estoy? de rebote que perro ha estado bien esa le he dado con mi boomerang eh mamon tremendo tiraco nooo joder y eso lo he estado practicando eh si no flipas Pedrito ha entrado hasta el cordejón eh jajaja esa ha estado bien esa me ha gustado a mi no a mi no me ha gustado eh jajaja cafeinado que cojones es esto? no me estaba mas rápido hop 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 donde estoy? donde estoy? donde estoy? donde estoy? donde estoy? aquí oh oh chaval que buena es y no se ni como lo he hecho osea te tira el boomerang por el portal si madre de dios ha rebotado la piedra de arriba y pum y me ha dado ajajaja no he poniendo el protocol politico que pasa pichu? vi guarrot quieres matar eh? jajaja que cojones ven? jajaja has pillado esa mierda? he pillado esa mierda si noooo tio más rápido el dedo más veloz del oeste la movida pasada por encima de la movida por paso está en ramón me acordaba de eso ha estado bien, ha estado bien, eso me ha gustado a mi me ha gustado peñuelo es que le das a la A y te partes en dos no, tiene 20 millones de números te caíste wey no, no me lo apunto si te caes no me lo apunto oh oh via ahí me sirve imposible el número en este múltiple que es aquí corro peligro es un peligro peligro peligrín ya veis el boomerang múltiple que está chetado y hay que me quemó y como estás quemado tú mismo lo mismo lamentable espectáculo ahora lo tienes tú también ahora tú también lo tienes no sé lo que se siente qué cabrón espérate que todavía flipo en pedrito casi casi me quemó el culete sí me sirve la palanca y los de arriba pero te has teletransportado porque has cogido el boomerang no es un gran teletransport claro vale 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 no he entendido esa movida no que perro a ver una más una más me falta bueno que viene el cafeinao este mira que viene el cafeinao tremenda hostia me ha armado uno de rebote por ahí qué buen tiraco vale a ver qué cabrón mamma mía qué mamón buena remontada estoy recuperando estoy enfadadísimo no creo que mamón lo creo chaval tremenda victoria casi plátano gana seguro que te dan un traje o algo ojo otra o regreso al menú como quieras voy a cambiar de personaje voy a cambiar de personaje dale tú primero esto espera un segundito vale estoy vale yo platanito que con el platanito soy feliz yo voy a ser el bote de picante qué cojones ah no 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 estabas poniendo bots me he doy la pinza vale vale ahí estamos dale ahí y ahí ahí estamos soy un bote de picante enfadadísimo estoy muy enfadado ah 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 joder será posible hay el plátano en el aire no que cabrón que mamonazo más kawaii que tiene que ser como el fnaf 6 pero bueno como 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 vale espera un segundo me dice que es este juego más que kawaii tiene que salir en fnaf 6 pero como como que es el fnaf el fnaf 6 fnaf 6 ojo cuidado venga va 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 asesinatos ah los cojones que no se ve aquí estoy escondido ah estoy quieto ricky para que no voy a traer mi boomerang para acá de vuelta de vuelta recupera recupera tu boomerang ay vaya mierda casi no ha venido a muerte ha venido el rambo a por mi estaba concentradísimo medio cuando plato ee voy a esto le voy a p por en pero es ahora Venga ya, tío, venga ya Ay, la cuna Tío, un puto libro que da ese directao Uy, pa, que esto, Ricky Toma, ya eso Aparta, aparta Venga de aquí, perro Vaya, por Dios Uy, lo que es cojones Ahí, ahí Uy Te ha salvado el palito, eh Te ha salvado el palo, sí A la vuelta, chaval Qué cojones Curri, curri Los dos al agua He ganado, no, entiendo Ninguno de los dos A ver si se ha caído el antes que yo Rampa Se ponen el librito ahí al lado Vení, vení, baja Toma Coño, ya estaba bien Tienes doble vida Tengo escudo, como he perdido muchas veces Me dan un escudo Como diciendo, pobrecito el chaval Me dan un escudo para que no What the fuck Qué mamón Dios O sea, la salsa Le quiere poner tabasco a la banana Básicamente Esto, Ricky Uy, casi me mato yo solo A ver, a ver No estás a salvo Ay, la llevas Estoy enfadadísimo Te lo tengo que decir Menudo combo que llevo aquí de... Riki Oh, chaval Qué buena Qué buena Se está practicando tú también No me lo quieres decir Ese boom es dan peligroso Chupa No, no Déjate de cuerpo a cuerpo, hombre Déjate de cuerpo a cuerpo Toma Qué perro Mola el combo que llevo ahora mismo Sí, la verdad es que sí Oh, qué perro Me ha matado con la explosión Te ha gustado, eh Yo sé que sí A ver Que me voy a quedar Que me caigo Casi me caigo Perro, qué suerte ha tenido ahí Ah, muy bien Muy bien, muy bien Venga, te quitas un punto Me sirve Me sirve Me sirve, me sirve Sí, sí Aparta 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 Ah Toma Ah, qué suerte Qué suerte Qué suerte Hostia Uy Te gusta, eh Qué pierro Qué bien visto eso Te ha gustado Yo sé que sí ¿Te ha gustado? Yo sé que sí ¡Socorro! ¡Toma! ¡Venga ya! Claro, si matas y matas, punto para cada uno. ¡No! ¡Viene a muerte! ¡Viene a cuerpo a cuerpo por mí! ¡Vamos! ¡No! ¡Tremendo mamonazo! ¡Tremendo mamonazo! ¡Mírame por dónde viene! ¡Aaah! ¡Qué pedazo de desgraciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡No te voy a ir! ¡Toma! ¿Lo rediriges tú? Sí, lo tengo con telequinesis. Vale, vale, ya decía yo. ¡Qué bien tiran los boomerangs! Lo tengo preparadísimo. ¡No, tío! ¡Le he dado la puta X! ¡Una baja más! ¡Y se acabó lo que se daba! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Que puede traspasar paredes! ¡Aaah! ¡Eso llegó más mortífero, tío! ¡Sí! ¡Transportarme al boomerang! ¡O sea, es brutal! ¡Ah, mira lo que te han dado! ¡Qué candida! ¿Quieres una más? ¡Una más, venga! ¡Una más y si quieres patetes! ¡Venga, perfecto! ¡Uy! ¡Ven, ven! ¡Ahora que no tienes lo de las paredes! ¡Ven, ven, vení! ¡Vaya, por Dios! ¡Para una mierda que cojo y mira lo que es! Te pones del revés, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Me he dado miedo a ti a decirte hola, buenas tardes! ¡Mátame! ¡Por favor y gracias! ¡Ah, qué perra! ¡Ah, ahí está! ¡Qué buen plataneto! ¡Oh! ¡Qué bien tirado ese boomerang! Ese ha estado bien, ese me ha gustado. Lo reconozco, soy Ampeter. ¡No, tío! ¿Pero por qué ese pido toca la misma mierda? ¡No, tío! ¡Está comprado, eh! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me cago la puta! ¡Escudito! ¡No! ¡Escudo no! ¡No me jodas, tío! ¡Buah! ¡Nada, nada, eh! ¡No es la mía! ¡Y eso que están practicando! ¡Si no, no te digo nada! ¡Hostias! Me imagino que este de aquí, ¿verdad? ¡No, tío! ¡A la vuelta me ha pillado! ¡Joder! ¡Es lamentable esto, eh! ¡Espetáculo! ¿Cuál soy de los dos? ¡No, no, no! 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 ¡Ya estaba bien! ¡Ya estaba bien! ¡Venga, va! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, me sirve! ¡Buena! ¡Me sirve bien! A ver. ¡Tremendo mamón! ¡Madre mía, qué locurón! ¡Hala! ¡Su marchaíto! ¡No! ¡Ay, qué malito! ¡Me gusta! ¡Me sirve! ¡No, chivo, tío! ¡Oh! ¡Vale, mejor! Me he quitado un punto a mí mismo. O sea que sí que te puedes matar con tu propio Armangelo. Lo que pasa es que solo con explosiones. ¡Ah, mira! ¡Tú también te quieres quitar un punto! ¡Vale! ¡Me sirve! ¡Me sirve, ¿eh? ¡No! ¡Joder! ¡Menos mal! ¡Esta combinación no me gusta! ¡Ah, te has matado tú solo! ¡Sí, sí, sí! ¡Joder! ¡No! ¡Te quemas, te abrasas! ¡Qué pesadilla, chaval! ¡Qué pesadilla, chaval! ¡Qué pesadilla, chaval! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ven aquí, ven! ¡Oh! ¡Toma! ¡Faltar! Y, bueno, un puntito para cada uno. ¡Joder! ¡Joder! ¡Uy! 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 ¿Cómo te hace para dirigir el...? ¡Manteniendo la ahí una vez lo disparas! ¡Mantenla ahí y lo puedes mover para donde tú quieras! ¿Alguna de playa la ha perdido la teléfono? Pues puede ser, son tres mejoras. ¡Adiós! Puede ser hasta tres a la vez. Si coges otras, se te van cambiando. Sí, sí, yo creo que he cambiado... Sí, he cambiado la teléfono. ¡Sí! ¡Ay, que me caigo! Me caí. Suerte. No hay punto para nadie. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha pillado todo en medio de la quema! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha ganado! ¡Puntaco, puntaco! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, bube! ¡Es que eso es, vamos! ¡Chetaísimo, chetaísimo! ¡Chetaísimo! ¡Pff! ¡Ahí! ¡ ohh! ¡Oh ¡ah! ¡Y la llevas! ¡No me he dejado ni saltar por la puerta! ¡Jajaja! ¡ voz de tensa. ¡Ah! ¡Ahí la llevas! ¡Ahí la llevas! ¡Ah, tío! ¡ någon másstellung! ¡Arde, arde! ¡toma! aux! no me lo creo pero bueno me tocaba me tocaba mira con gorrito hasta bien sí